Bienvenidos, nintenderos y nintenderas, a una nueva edición de Nintendo Files. Se acaba el fin de semana, lo que significa que estamos a punto de comenzar un nuevo Domingo Direct, en el que repasaremos los principales juegos confirmados para Nintendo Switch durante esta tercera semana del mes de junio de 2020. Siete días que han dado para mucho con importantes anuncios por parte de Pokémon Company o Electronic Arts. Y es que, a pesar de que muchos insistan en lo contrario, la actualidad de Nintendo Switch no cesa ni un solo día. Como siempre, si quieres recibir una notificación cada vez que publiques vídeos como el de hoy, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Esta pasada semana hemos podido disfrutar de un Pokémon Presents, evento en el que se han desvelado algunas novedades muy destacadas dentro del universo de estas singulares criaturas. El más importante ha sido New Pokémon Snap, que por lo poco que se ha podido ver, contará con la misma mecánica que el clásico título de Nintendo 64, al tener que hacer fotos a los Pokémon que veamos paseando tranquilamente por los escenarios. Dependiendo de cómo les pillemos, la puntuación que recibamos será mayor. No tenemos más detalles, pero del trailer podemos deducir que visualmente apuesta por modelos más tridimensionales y detallados que los de Pokémon Espada y Escudo, aunque hay que tener en cuenta que las imágenes son de una versión en desarrollo. Otra de las novedades de la semana en lo que a Pokémon se refiere, ha sido Pokémon Café Mix, un juego free-to-play con micropagos que estará disponible en Nintendo Switch y teléfonos móviles. En Pokémon Café Mix regentamos una cafetería donde todos los clientes son Pokémon. Estos nos encargarán sus pedidos y nosotros tendremos que prepararlos a través de puzles. Con nuestro dedo y la pantalla táctil habrá que lanzar Pokémon que sean iguales entre sí. Con el tiempo, conseguiremos que los Pokémon se unan a nuestra cafetería, lo que nos otorgará bonificaciones y habilidades especiales según quienes sean. Además, también podremos ampliar el establecimiento y su menú, abriendo así nuevas posibilidades. El equipo de Pokémon puede usar habilidades especiales de café para ayudarte a completar puzles. Work alongside Pokémon para completar puzles. Apex Legends, el conocido batallero, el Royal de Electronic Arts, ha conseguido hacerse un hueco bastante importante dentro de un género saturado en los últimos años. Durante el EA Playlist del pasado día 19, se ha confirmado que Apex Legends tendrá su esperada versión para Nintendo Switch. En otoño será cuando esté disponible y podamos disfrutar de sus intensas partidas en modo portátil. Además, Respawn ha anunciado que una de las solicitudes más demandadas por la comunidad, el crossplay, finalmente hará acto de presencia, permitiéndonos jugar entre sí a los usuarios de PC, PlayStation 4, Xbox One y la híbrida de Nintendo. Pero las novedades de EA no terminaron con Apex Legends, pues la compañía norteamericana ha confirmado que publicará 7 juegos para Nintendo Switch en los próximos 12 meses. Además de Apex Legends y el recientemente estrenado Burnout Paradise, solo se ha confirmado la próxima entrega de la saga FIFA, pero quizás podrían ahorrársela al tratarse de una nueva Legacy Edition, es decir, un título que limita la jugabilidad a entregas pasadas de la saga y únicamente actualiza el contenido de la temporada con los ascensos y descensos de las distintas ligas, actualizaciones de plantillas y uniformes de los equipos. Y lo mejor de todo es que, probablemente, intentarán venderla a precio de juego totalmente nuevo, como ya hicieran con la versión del año 2020. Duke Nukem 3D y 20th Anniversary World Tour, versión remasterizada del clásico Duke Nukem, se podrá disfrutar en Switch el próximo 23 de junio, producido por Gearbox, ha sido el estudio Zonka el encargado de esta versión. El Duke Nukem 3D original se publicó en los ordenadores en el año 1996, mientras que la edición del 20º aniversario llegó al mercado en el año 2016 en PlayStation 4, Xbox One y PC, obteniendo un 83% de reseñas positivas entre los usuarios de Steam. Por cierto, si han decidido comprarlo, es mejor que lo hagan ya, pues tienen un 50% de descuento en LiveShop hasta el día de su lanzamiento. No sé si calificar este lanzamiento como una buena o una mala noticia. Square Enix ha revelado que la saga Kingdom Hearts debutará en Nintendo Switch con Melody of Memory, aunque probablemente no sea lo que esperaban los aficionados a la serie de Tetsuya Nomura. Esto se debe a que se trata de un título que pondrá a prueba nuestro sentido del ritmo, mientras que pulsamos unos botones en determinados momentos que irán apareciendo en la pantalla al mismo tiempo que se van escuchando diferentes melodías de fondo. Los personajes más clásicos de Kingdom Hearts se unirán a otros tantos de Disney para luchar juntos contra los enemigos que vayan apareciendo, a los que únicamente derrotarán si golpean en el momento adecuado. Todo esto en cualquiera de los más de 140 temas que estarán disponibles, incluyendo músicas de Kingdom Hearts y de las películas de Disney. Entre los lanzamientos que tratarán de emular a Super Smash Bros. en los próximos meses, destaca Bounty Battle, un juego de lucha multijugador que reúna personajes de distintos juegos indie famosos y cuyos trenos se han confirmado para el próximo 16 de julio. Nos traerá 30 luchadores procedentes de hasta 20 juegos indie diferentes, como Dead Cells, Wakamelee, Nuclear Throne e incluso al penitente de Blasphemous. Además, cada personaje tendrá su propio ayudante que podrá invocar en mitad de una pelea. Y aprovecho la ocasión para saludar a todos los que ven el canal en Colombia, pues desde allí nos llega Chris Tales, una carta de amor a los RPG clásicos por turno, cuyo esterno está previsto para el próximo 17 de noviembre. En el juego adoptaremos el papel de una maga del tiempo. Durante las partes de exploración podremos ver el mismo escenario en tres épocas diferentes, el pasado, el presente y el futuro, con la pantalla dividida en tres, e interactuando con todas ellas para cambiar el devenir de los acontecimientos. Por supuesto, esta original mecánica también se utiliza en los combates por turno. El juego cuenta con un hermoso estilo visual y buenos diseños de personajes que podéis disfrutar, si tenéis un PC, en la demo disponible en Steam. Tres diferentes retrasos, Star Wars Episode I Razer verá la luz el próximo video, 23 de junio en su versión para Nintendo Switch. El juego de carreras de vainas, basado en la citada secuencia de la amenaza fantasma, nos permitirá controlar a nuestro piloto favorito entre 25 a elegir a lo largo de un buen número de circuitos. Con posibilidades de configuración y mejora de nuestro POT Racer, que nos darán más velocidad o aceleración, cada recorrido supondrá un verdadero reto, con rutas alternativas que nos ayudarán a batir nuestros propios récords. Además, la versión para Switch contará con soporte para pantalla partida, así como con compatibilidad con el multijugador en red. En 2017 se lanzó Serial Cleaner, un espectacular juego ambientado en los años 70, en el que nuestro cometido era limpiar las masacres que dejaban tras de sí la mafia. Y el próximo año verá a la luz su secuela, Serial Cleaners, que nos traslada a la década de los 90 con un apartado gráfico renovado. En cuanto a su desarrollo, la premisa sigue siendo la misma, limpiar la escena del crimen, esconder cadáveres y hacer como si allí no hubiera pasado nada. Y de esta manera damos por finalizado nuestro domingo direct del día de hoy. Un repaso de los juegos más interesantes anunciados para Nintendo Switch la pasada semana del 15 de junio de 2020. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en redes sociales o dejarse un like o un comentario. Hasta la próxima.